Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explores Hoy desde Zamora, en la comunidad autónoma de Castilla y León Nos hemos venido hasta Zamora a la famosa Feria del Ajo Para conocer la famosa Feria del Ajo Aquí, en la avenida de las Tres Cruces En la famosa avenida de las Tres Cruces Vamos para allá amigos, acompañadme en esta aventura En la Feria del Ajo se suelen concentrar entre medio millón y un millón de ajos Algo impresionante amigos Vamos a ver, ¿qué tal hombre? ¿Qué tal se ha dado la Feria del Ajo? Bien ese señor, muy bien, se ha vendido muy bien Me alegro hombre También ha habido menos puestos, me han dicho Ha habido menos, sí, ha habido menos ajo, pero se ha vendido bien Bien, me alegro, veo que le queda ya muy poco Ya muy poquito, ya hemos repuesto un poco, pero ya con esto ya rematamos Pues muy bien, ya no le queda más que esto, ¿no? Hay más reservas, ¿no? Sí, porque nosotros allí ya tenemos ya mercadillos Sí En Fuentesauco nos dedicamos a eso, pero lo defendemos bien allí Muy bien, pero ustedes son de Fuentesauco entonces Somos de Fuentesauco, sí Ah, pues muy bien Sí Muy bien De la zona de los garbanzos, ¿no? De los garbanzos, que son buenísimos Sí señor Le voy a contar a usted, porque por aquí vienen algunos y lo dicen un poco con un poco de picardía o de maldad Ah, son ustedes de Fuentesauco, el buen garbanzo y el buen ladrón Pues mire, el dicho del buen garbanzo y el buen ladrón nos honra Porque don Emilio Ladrón de Cegama era de Fuentesauco Y era un hombre buenísimo para la parte, para la gente humilde Y entonces se apellidaba Ladrón El buen garbanzo, que en realidad es el mejor, y el ladrón de Fuentesauco son Pero es por ese motivo, no es por otro de mal pensado, de la uña, ni de nada O sea que, sí que es verdad que yo había oído eso de que el buen garbanzo y el buen ladrón de Fuentesauco son Pero no sabía el motivo Y este señor tan amable que se llama... Alejandro Alejandro Que fui alcalde 14 años ¿Honda? Alejandro, ¿y su apellida? González Alejandro González, alcalde de Fuentesauco Sí, sí Y nos lo está aclarando para que la gente mal pensada No piense, no crea que es por el ladronicio No, no, no Es un dicho que nos honra Es un dicho, eso es, sí, sí, pues muy bien, pues me alegro, enhorabuena Así es que ya sabes Pues sí, sí, y está bien que lo haya aclarado Exacto Venga Bueno, maja Que lo venda todo pronto Muchas gracias Gracias a ustedes, hasta luego Seguimos, seguimos, amigos Y esto es espectacular, ¿a qué precio lo tienes? Es espectacular es... Muy mía Uf Tajo morado y el blanco Vamos a ver, el blanco se hace más grande que el morado Sí Lo que pasa es que luego de enduración el morado suele durar más y tiene el sabor también un poco más fuerte Claro, y es el que más pica quizá también No, son picantes, es más fuerte Más fuerte el sabor, sí Sí, sí, más o menos en eso consiste la diferencia Sí, sí Luego de duración y demás pues suelen durar parecido Sí Sí Pero la gente suele consumir antes el blanco por si acaso, ¿verdad? Eso lleva en gusto, hay gente que le gusta el blanco, gente que le gusta el morado Eso ya cada uso ya muy... Claro, claro Pica, pero el ajo no pica, el ajo no pica No, no pica Es el sabor más fuerte o más al ojo, pero el picante no Quizá aún más fuerte, es verdad, sí, cierto, cierto Pues muy bien, que los vendáis pronto, ¿eh? Muchas gracias Gracias a vosotros Venga, hasta luego Hasta luego Hola, buenas tardes, ¿qué tal la feria del ajo? Muy bien ¿Se ha dado bien? Bastante bien Me alegro, me alegro mucho Ya les queda poco para terminar Ya les queda poco Y esperando que sea cuanto antes mejor Cuanto antes ya hay ganas de irse para casa Sí ¿Cuántos días llevan aquí? Tres ¿Tres días? Claro, se hace pesado, ¿verdad? Claro, creo, y más con el calor que hay Claro, desde luego Espere Esto, pues muy bien ¿Los dejan aquí por la noche y todo? Eh, por la noche sí Estas noches sí, esta noche ya no nos dejan No se los roban, ¿no? Ni nada No Los que dejan tapaditos con lonas y... Exacto Bien, bien No ha habido ningún problema Hay respeto, ¿verdad? Sí, 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 no ha habido ningún problema Bien, porque yo recuerdo de niña que la gente, algunos se quedaban a dormir por la noche con... Sí Antiguamente se quedaban a dormir con los ajos Pero ahora últimamente ya no Sí Yo venía con mi padre y yo me acuerdo que decían los dueños de los puestos que se quedaban por la noche hasta que ya finalizaba la feria Pues ahora ya no Pues muy bien Llega un momento, unas horas Sí Que se tapan con la lona y nos vamos a casa Sí, sí, también A dormir Claro, también hay vigilancia policial y eso también Se nota también Claro, claro Se nota y luego una limpieza de... De la calle De la calle, sí Ah, bien También la barra, una limpieza Ah, bien, 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 bien La riega Bien, 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 bien Estupendo, estupendo Pues muchas gracias y que lo vendan pronto, ¿eh? Gracias, hasta luego Buenas tardes, ¿qué tal la feria del ajo? Voy, regular ¿Solo regular, hombre? Solo regular Pero si este año hay menos puestos, habrán vendido más Pero más pesado la gente ¿Más pesado? Más pesado, más miran el producto Vaya, vaya Pero si el ajo es necesario siempre Y saludable Sí, pero... Dicen que previene el cáncer y todo Y que los catarros, las gripes... Pero el bolso pesa Ya, hombre, sí Pero aunque pese el bolso, si esto es asequible, ¿verdad? Claro, hombre Muy pesado, la gente es muy pesada Muy... No se vende ajos como antiguamente Que me llevas de las de naces Sí, claro De una en una, en una en una, pues... Sí, claro Se hace muy ameno Claro, claro, claro Antes llevaba la gente ajo para todo el año, ¿verdad? Y ahora ya van a las tiendas, compren una cabeza y les sobra Va Aunque valga el doble Sí, 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 sí No, no, y aunque no sea tan fresco Porque este es fresco, además Este lleva ocho días acá Claro, claro Muy bien Venga Venga, que venda todo Que venga, gracias Gracias a ustedes, hasta luego Hola Muy buenas, ¿qué tal vamos? Muy bien Muy bien ¿Ya les queda menos para...? Claro Esto ya es pan comido Esto ya está prácticamente todo vendido ¿Cómo dice? A ver si nos acabamos Que sí, hombre Sí, vamos Esto ya en cualquier momento ya desaparecen de aquí Bueno Sí, hombre, sí Ya verá cómo sí Que los vendan pronto, ¿eh? Venga, gracias Hasta luego Pues sí, hombre Pero si ya le queda poco Hay gente que le quedan muchos ajos todavía Y usted Claro Pues claro, me alegro ¿Cuántas ristras han venido este año? Hablamos vendido pues unas dos mil Dos mil ristras, pues muy bien Sí, pero usted sabe el trabajo que cuesta aquí el vender esto Ya, ya lo sé Porque esto no es como el supermercado Ya Usted llega aquí al supermercado Sí Entra Coge la cestita Sí Se va andando para allá Va cogiendo sus galletitas Sí Sub esto, sub esto, sub lo otro Sí El yogur El ganón El otro Sí, sí La fruta El plátano Sí, sí La lechuga Lo que pinta Sí Y no dice nada Llega los de sañolazo Se lo paga la señora para adelante Sí Ta, 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 ta Le da la máquina a la señora Sí Plas Tanto, 40 euros Tanto aquí lo que coge Al descargarlo por su punta Y aquí hay desquerido Para vender una vez Lo que se trabaja Si es que trabajo yo Menos desfocotando la viña Que vendiendo estos aparatos ¿Qué le parece a usted? Pues sí No le digo yo que no Pero bueno Es una forma también De relacionarse más con la gente ¿No? Es que esto en vez de vender a José Esto parece una feria de aprendizaje Una feria de aprendizaje Pues sí, sí, sí Como la vida misma Como la vida misma La vida se aprende hasta el final Como aprender aquí para tratarte Sí, sí Es la autoscuela de tratantes A ver, con los ajos Es así No tiene que ser así Pero es así Sí, sí, es así Es verdad Mucha psicología, verdad Llego a hacer la señora ¿Qué vale esto? Uy, qué caro Y se lo pedimos a cinco Uy, me lo tiene que dar usted a cuatro Y terminamos por nos acarnado Pero qué es esto Esto es una feria de aprendizaje Autoscuela Como para ahí esas autoscuelas De los carnetos Sí Esto es una autoscuela Para aprender a tratar Sí A aprender y a comprar Así es la cosa ¿Qué le parece a usted? Usted lo ve así Su experiencia es esa De que es de aprendizaje ¿Verdad? Se trabaja mucho por el dinero Sí Se trabaja por la gente Tira de la cuerda Que no se puede tirar tanto de la cuerda Presiona mucho con los precios ¿Verdad? Es que tenemos que aprender A la gente que aquí viene a comprar Sí Como cuando se va a los supermercados Sí, sí A hacerlo como la gente pide Que es normalmente lo que pide Sí, no, no, desde luego Sí, desde luego Sí, sí, sí Y si nos tiramos aquí una hora Para vender una ristra Ya Sí, sí Como si se les fuese la vida ahí En ello a algunos ¿Verdad? En efecto Y entonces ¿Cómo será cuando compren una casa? ¿No? No, no lo queremos ni pensar Eso dice mi mujer Dice Pues si tienen que comprar Ustedes un piso Vamos a ver cuando desenvolvemos esto Venga, muñeza Aquí sí que puedes Puedes pedir No sé cómo decir Si estás en la empresa trabajando Sí Puedes pedir cuatro o cinco meses Que vas a comprar un piso Eso que te va a durar cuatro o cinco meses El comprarlo Sí, sí Porque para comprar esto A la de un piso ya me contará usted Sí, sí ¿Qué pasa aquí? Que a la gente le cuesta desprenderse del dinero entonces Muy bien Que no entra por el precio que le damos Si son precios moderados Sí, no, desde luego Son precios moderados Que sí, sí, lo son, lo son Mira Y además fresco Es producto fresco Que sí, sí Esta riesta que tiene 15 euros Sí Si lo transformamos en dinero De lo que cuesta ahí en ese supermercado Sí Que ayer entre yo Y había siete cabecitas así Sí, sí Dos con cinco Sí, sí, sí Si lo transformamos a dinero Aquella referente a esta Sí Una riesta de estas Que estamos vendiendo a cuatro, cinco y seis euros Sí Tendría que valer por lo poco 15 euros Sí, sí, diga que sí Si la vendemos a menos de la mitad Sí, sí Entonces, ¿cómo coincide? Que la gente no se para a echar cuentas, ¿verdad? Claro, por si a mí le cuesta la tira a un mes Sí, sí Ese dajo es carísimo Y luego además Su producto es más fresco Porque cuánto tiempo hace Que ustedes han sacado esto del terreno Hace poco ¿Cuántos días puede tener? Tendrá diez días o doce por ahí sacado Pues claro Y los del supermercado llevan a lo mejor un mes, dos meses, ¿no? Y luego tenemos otro tema sobre eso Que dice Es que esos ajos duran mucho ¿Cómo no va a durar? Porque esos ajos que hay siete cabecitas así pequeñas Cogen Y cuando las gastan van a comprar otras siete cabecitas Y no se les estropea ninguno Entonces aquí si compras cuatro o cinco Algunas se tienen que estropear Porque es cantidad la que llevas Sí Pero aunque se estropea algo Siempre vas ganando con este producto y no con aquel Hombre, y porque ganas también en calidad Claro, claro Sí Aquí vemos un puesto de ajos y cebollas Aquí vemos cebollas Son atados de cebollas Muy rica y muy buena ¿Cómo ha dicho? Muy rica y muy buena Muy buena, muy saludable, ¿verdad? Y el ajo también Y barata, además ¿Es de ustedes? No Es del señor, pues sí Nosotros les amamos anuncio Ah, pues muy bien Pero porque ustedes saben que el producto es bueno El producto es dos años Diga que sí Y esta ristra es preciosa también Pues sí Que les aproveche y que disfruten Hasta luego Hasta luego Amigos, y aquí nos despedimos en el vídeo de hoy Gracias por acompañarme en esta aventura Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto, amigos